Y así, de esta manera, seguimos, te asustaron. Hay un tema del anterior compacto grabado por Javier Aníbal, que con mucho gusto le vamos a presentar hoy. El título de la obra, Prueba con él, canta Javier Aníbal. Quiero decirte que intentes con él, y compares el gran amor que te hizo. Prueba con él, y te aseguro que en esta, soy ganador. Intenta con él, y cuéntame si hace el amor el mejor que yo. Y amale a él, porque conmigo tu historia es tan grande. Y no, prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo. Prueba con él, verás que vida no será lo mismo. Vete con él, tal vez salirte a dormir y pensarás solo en mí. Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí. Prueba con él, intenta con él. Prueba con él, intenta con él, y cuéntame si hace el amor el mejor que yo. Prueba con él, y amale a él, y cuéntame si hace el amor el mejor que yo. Y amale a él, porque conmigo tu historieta terminó. Prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo. Prueba con él, verás que vida no será lo mismo. Prueba con él, vete con él, tal vez salirte a dormir y pensarás solo en mí. Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí. Prueba con él, intenta con él. Tenta con él y cuéntame si has el amor mejor que yo Y amale a él porque conmigo tu historieta terminó Prueba con él, sentir las cosas que un día sentiste conmigo Prueba con él, verás que vida no será lo mismo Vente con él, tal vez salíte a dormir y pensarás solo en mí Y si una lágrima derramas en su almohada, no le hagas ver que es por mí Prueba con él, intenta con él Prueba con él Prueba con él Impresionante, esta es una de las canciones que bueno, ha quedado un poco en la memoria de la gente Del disco anterior recordando ese disco llamado Tú me quemas Que tuvimos oportunidad de trabajar en muchísimos lados con esta canción Lo permites Porque eso es una de las canciones que luego viaja la gente Just about all God